Sonda de espadas Chacarro con corno César Romero Impresionante Rancho Cantelaria vamos a ver Que suerte le pongo un destino Tremendo Un win Sonda de espadas Sonda de espadas Ahí está Ahí está Ay hombre Y dicen ¡Puesa! ¡Puesa señores! ¡Aquí ha salido! ¡Impresionante! ¡El win! ¡El win! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que bárbaro! ¡No van a esperar! ¡No van a esperar! ¡Ajáme ese paliente! ¡Aquí está! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Guerrero! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Que barbaridad! ¡Ay bueno! ¡Me voy a tragar el pinche micro! ¡Hijos! ¡Que bárbaro! ... impresionante! Estaba acolado, acoladísimo, estaba acolado Haz el orgullo, ¿dónde anda? Miren, ya lo acostumbraron a que lo toma por ahí donde le gusta Pásenle señor Federico Ahí está el orgullo, ahí está Federico Figueroa Señoras, señores, vaya espectáculo de veras, impresionante Ahí está mi señor, vaya brazo Prometo Guerrero Ahí está mi señor, vaya espectáculo, ahí está mi señor Ahí está mi señor Y dice, esta, esta señores, vaya cabida, impresionante Segundo, orgullo, orgullo, aquí está, aquí está Que no hagan, no van a pensar, no van a esperazar ¡Aganlo a ser caliente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡De Bárbaro! ¡De Bárbaro! ¡De Bárbaro! ¡De Bárbaro! ¡De Relo! ¡De Relo!